Se habla siempre mucho que hoy por hoy la liga inglesa es mucho, dicen todos, mucho mejor que el resto. Bueno, hemos puesto cuatro categorías a analizar entre las principales ligas europeas, las cinco, hemos metido ahí también igualmente a la Eredivis y a la holandesa para completar un pool de seis torneos europeos y las hemos dividido en cuatro categorías, en jugadores, en técnicos, en equipos y en espectáculo. Y lo que les voy a preguntar a cada uno de ustedes, participando yo también de la dinámica, es ¿en qué liga encontramos a los mejores? Arranco con jugadores, Mario. Por ejemplo, ¿están en Inglaterra, están en España, están en Italia, están en Alemania, están en Francia o están en la liga holandesa? Los mejores futbolistas. Tengo que ir, este... Tienes que escoger de estas seis ligas, ¿qué liga tiene a los mejores jugadores? La Premier. La Liga Premier. La idea es ver si la Premier es tan distinta y tan diferente al resto. Ay, ya te lo puse a ti, perdón, Ricky. A la Premier. Ricky, ahora sí contigo. ¿Dónde están los mejores futbolistas? Sí, podés dejarlo. Están en la Premier porque la Premier gasta aproximadamente 2.000 millones de euros por temporada en contrataciones. El que está segundo está en 700 millones. Se llevan todos los mejores jugadores. Está entre la Premier y la Liga de Arabia ahora quien se lleva a los mejores jugadores. Pero la Premier sigue reinando allí. Sin lugar a dudas están en la Liga Premier. Dicen que los números no mienten y ese argumento que pone Ricky sobre la mesa me parece el más contundente. Si vemos las últimas ventanas de transferencias, tanto de verano como ahora, igualmente de invierno, porque los equipos ingleses han ido a atacar un mercado invernal que no solía mover tantos futbolistas y que últimamente también lo ha hecho con una diferencia brutal, creo que ahí está muy claro dónde están los mejores futbolistas y es muy difícil competir. Equipos que pelean por la permanencia en Inglaterra gastan más que equipos que aspiran a pelearle el campeonato, por ejemplo, al Madrid, al Barça o en Italia el título o en el mismo Alemania. Así es muy difícil y esa brecha no ha hecho más que abrirse y seguirse abriendo. Va a ser muy difícil que eso se iguale. ¿Dónde están los mejores técnicos hoy en el fútbol europeo, Ricky? Para mí están en España, sin lugar a dudas. El técnico español creo que ha sacado una gran ventaja. Tiene a Ancelotti, tiene a Simeone, tiene a Xavi, tiene al ingeniero Pellegrini, que a mí me encanta y que ya salió campeón en la Premier con el City, como lo hizo también Mancini. Tiene técnicos jóvenes, jóvenes muy buenos. Muchos técnicos que están en España pueden dirigir en cualquier otra liga sin ningún tipo de problema. Son los más buscados alrededor del mundo. Esto del tiki-taki, lo que comenzó Guardiola en su época con el Barcelona, lo ha llevado hasta este momento. A mí en la Premier me decís Klopp y Pep. De Servi, ¿no? Y después me quedo, y después me quedo, pero no ha demostrado nada todavía. No ha ganado nada todavía con el Brighton ni nada. Yo no, me parece un muy buen técnico porque Italia también está exportando muchos técnicos, pero me tengo que quedar con la Liga Española. Está interesante. Creo que puede ser la categoría donde más debate inclusive haya, Mario. No sé qué vas a poner tú, porque hasta hace no mucho se hablaba de la escuela alemana, ¿no? Con Klopp a la cabeza, con Nagelsmann. Ahí estaba Hansi Flick. Ya vamos a tocar la actualidad de Hansi Flick, pero ahí estaba Hansi Flick, que hace nada ganaba la Liga, la Copa y la Champions, igualmente con el Bayern Múnich. Y se hablaba de la escuela alemana. España siempre ha tenido y ahora está mandando muchos técnicos. Ahí está Arteta, ahí está Unai Emery en la Liga Premier. Ha ido ahora igualmente Yago Barrazate. Pero no sé, Mario, para ti, ¿dónde están hoy los mejores entrenadores? Fíjate que yo difiero completamente con Ricky. Ok. En Italia. Si él está hablando de que... ¿Vas a decir Italia? Los mejores técnicos están en Italia, dices tú. Por supuesto, hombre. Por supuesto, nada más. Está Mou, que es el que más le gusta a Ricky. Eso sí me extraña. Ahí sí, para que veas te la voz. Que no haya dicho Italia por Mou. Sari con Alasio, que es un león. Y estamos hablando de que estos equipos pelean sin tener tantas figuras tácticamente. Donde la mano del entrenador es fundamental. Él acaba de decir que los mejores equipos han calificado en las diferentes competencias internacionales. Es porque tienen muy buenos entrenadores. Tácticamente contrarrestan al rival. El técnico es lo que no tiene, pues lo hace prevalecer, lo hace pesar. Por eso veo que los técnicos italianos son mejores. Y de los españoles, cuando dijo Ricky... Ahí se va a molestar Ricky, pero lo siento. A ver. Cuando dice Cholo Simeone... Por favor, tiene 500 años. No, no, no. Pero si tú estás hablando... Perdón ahí, Mario. Si tú estás hablando y dándole mérito al intervencionismo de los técnicos en Italia, si hay un técnico que interviene en su equipo... Sí. Cada partido es el Cholo Simeone. Italianos. Está pasando en italianos. Pero el Cholo Simeone... El Cholo Simeone tiene el mejor equipo de España hace mucho tiempo. Perfecto. Y sigue... Lo eliminaron el año pasado. Dijiste tú, hace rato. No. Noviembre. O más o menos... Sí, en noviembre. Escuché mal. Es un gran técnico el Cholo Simeone, Mario. Es correcto. Ha ganado un montón de cosas. Es un gran técnico. Es un mínimo. Ah, Dios mío. Bueno. Bueno. A Ricky lo estima y lo aprecio. A ver, yo dije que era debatible la categoría. Yo sí me voy a quedar con la Premier. Yo creo que están los dos técnicos que mayor diferencia marcan con respecto al resto, que son Guardiola y Klopp. Y a partir de ahí, vienen detrás suyos. Ya hablábamos de De Servi. Ahí está Emery. Empieza a sumar Arteta. Hay un pool importante de entrenadores. Tiene una categoría, insisto. Wow. Muy debatible. En la que iba a ser difícil ponernos todos de acuerdo. Y para muestra, ahí está. Cada quien ha escogido a uno. Mario. ¿Dónde están los mejores equipos? Los mejores clubes. Bueno, en la Premier. En la Premier. Por supuesto. Sí. Premier. Pero igualmente va a ser, o por lo menos yo voy a encontrar un debate al respecto. Debe decir algo. Los mejores jugadores del mundo, los más caros del mundo, y no hay tantos buenos jugadores en el mundo. Ahora se están peleando por el noruego, que para mí jugó solo en esta temporada. El noruego mete todas las pelotas. No hay tantos como él. Es decir, tienes que pelear con lo que tienes. No hay tantos jugadores en el mundo. Por eso el City tiene un tremendísimo entrenador y tiene un gran, gran plantel. Por eso el Liverpool no puede pasar, no puede respirar, no los tiene. Se le fueron. Se le fueron, Mané. Nada más le queda Mohamed Salah. Ok. Que no se lo quitaron de milagro. Rechazaron ciento setenta y pico de millones por el futbolista egipcio. Tú dices la Premier, insisto. Creo que también va a haber debate aquí. Ricky, ¿dónde están los mejores equipos? En España. Sí. En España. A ver. Ganan la Europa League. Cada dos o tres años ganan la Champions League. Siempre están peleando y llegando lejos. La mayoría de los jugadores que compran de Inglaterra son de España porque están los mejores equipos. Un Villarreal que te llega a una final. Tantos equipos que de repente son fabulosos para verlos jugar. Han dominado por mucho tiempo. Ahora la Premier empezó a sacar un poco de ventaja. Pero al final del día el Real Madrid es el Real Madrid. El Barcelona es el Barcelona y el Atlético de Madrid. Nadie lo quiere enfrentar. Nunca en Champions. Cuando ven que les tocan en su grupo les empiezan a temblar y a pegarse las rodillas. Como el año pasado, ¿no? Y el Sevilla va a terminar tercero. El Sevilla va a terminar tercero en la Champions. Va a bajar a la Europa League y la va a ganar. Y así sucesivamente. Yo digo que los mejores equipos están en España. A ver, yo voy a coincidir con Ricky porque si el parámetro es Europa, que creo que el parámetro al final tiene que ser Europa porque es donde compiten los clubes de las distintas ligas. La Liga Premier, por más de esta diferencia que habíamos marcado en los mercados, ¿no? Gastando más del doble de dinero en fichajes y teniendo a los mejores futbolistas. Y no ha sido capaz de reflejarlo a nivel clubes, Mario. Eso es una realidad. Y España, sin embargo, ha seguido compitiendo y ha seguido ganando esos torneos europeos con sus distintos equipos. Y ese grupo del que tú también hablabas, ¿no? De siete, ocho equipos peleando plazas europeas. Le dan y hacen muy fuerte el campeonato. Yo sí creo que los mejores equipos siguen... Hay más y mejores equipos en España que en Inglaterra, creo. Pero bueno, iba a ser debatible. Participen, ya saben, ustedes con nosotros de estas dinámicas en nuestra cuenta de Twitter, en redes sociales. ¿El mejor espectáculo de Liga se ve, Mario? En la Premier. En la Premier. Sí. En la Premier. Ricky, ¿dónde está el mejor espectáculo? Bueno, esta está muy, muy difícil porque la gente mira más la Premier y la Liga y creo que no le dan el mérito que merece el fútbol italiano. Y depende del estilo, el tipo de juego que a cada uno le guste. Porque vos me decís la Premier y vos agarrás un City, un Liverpool, que gastaron miles de millones de dólares para construir sus equipos y tienen 80% de posesión por partido con dos tiros al arco, a mí no me enloquece tanto. Yo voy a ir acá un poquito por la rama. Nadie va a estar de acuerdo conmigo, pero los mejores partidos y más parejos siempre están en el fútbol italiano. En Italia, dice Ricky. Elijo la Liga Serie A. Bueno, en Italia. Y yo sí me voy a quedar igualmente con la Premier. ¿Y por qué los técnicos? ¿Por qué no pusiste los italianos, Ricky? Nada más digo la duda. ¿Por qué pusiste los españoles? Porque Pioli no me convence. Más tácticos, ¿por qué te gustan los españoles? Porque Insagi no me... Ahí es donde no te entendí. Porque hay mejores técnicos para mí en España, en esa categoría. Hay técnicos más élite en equipos importantes a nivel europeo. A ver, en Italia son todos muy parecidos, con excepción de Mourinho, que le saca años luz a todos. Pero después me decís Insagi del Inter. Pioli del Milan. Sarri hizo algo diferente, pero al final con la Lazio no va a ningún lado. Como es el de la Fiorentina. Bueno, el de la Juve también. Alegri. Me estoy olvidando todos los nombres. Alegri. 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 No hay... Yo lo veo... A ver, es un muy buen técnico. Pero está ahí. Ese es el estilo de juego. Es lo que hacen. Es cuidar tu arco primero. Vincenzo Italiano, el de la Fiorentina. El de la Atalanta es muy bueno. Es más como Pioli, como Insagi. El de la Atalanta, Gasperini. Gasperini. Es muy bueno también, sí. Aunque falló rotundamente en el Inter. Fue un fracaso total. Es como que nació para dirigir al Atalanta, a un equipo chico. Ahora se fue Spalletti y está Rudy García, que a mí tampoco mucho me convence. Pero bueno. Bueno. Dinámica de 12 votos posibles. Con los técnicos voy con los de España. 12 votos posibles. La Premier se ha llevado 7 de estos 12 votos posibles en el ejercicio. 3 han sido para la Liga. 2 han sido para el fútbol italiano. Se confirma lo que se suele decir. Así a voz en grito. La Premier parece tener mucha ventaja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.